Lo de nosotras es prohibido, pero lo disimula bien Ellos saben más de lo que creen, y yo no lo disimula bien Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Y tiene su primera vez, y lo de nosotras es prohibido Pero lo disimula bien, ellas saben más de lo que creen Y tiene el 1 al 10 yo le doy, varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien, esta no es su primera vez Y tiene el 1 al 10 yo le doy, si ese por delante queda bien Me encanta verte que no hay paro sin ropa también Todas las prendas cartial, no lo mientas baby, ya nadie lo quiere Yo te voy a ver lo que tú me pides, si me preguntas la hora Mira a la naranja y el Miguel, vamos pa'l putero que te mire Quítame tu alma hasta que siento el grito que tú le tires Vende, te crees nena buena, pero eres mala Ya sé la que no, pero te estás consciente Cuando quieras de mí, tú solo me llamas Le llamas a mi cama, yeah Hoy nosotras es prohibido, pero lo disimula bien Y ya sabemos todos los que creen, si la noche es tuya Varios veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez, y tiene el 1 al 10 yo le doy, si Le digo que está rica mi mirada, ya lo dice Ya sabe que le tiene de los 15, desde el tatuaje de la muerte en el bice Que de acá dentro de ella capitalice Yo sé que es prohibido, pero yo te sigo, ya no te metierta y a ti también Pensar en mis sonidos, luz y sus vestidos, huele a faltos fino, mal a la bebé Que de acá te quiere ganar, el amor quiere guiar A la otra bebé la mira mal, quiere que la lleve viña del mar Niente, te crees nena buena, pero de mala Ya sé la que no, pero tú estás consciente Cuando quieras de mí, tú solo me llamas La J y la M, díselo Yonamix Que lo que lo que, DJ Alan come